Buenas tardes, Marco. Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Hola. Hola, doctora. Bien, bien. Pues, ¿qué les parece si comenzamos, no? Muy bien. Pues, buenas tardes a todos. Bienvenidos nuevamente a nuestra reunión semanal de la caravana de la ciencia. Ya tenemos un ratito haciendo esta labor, ¿no? Este trabajo, labor, actividad humana, padre, bonita, recreativa, comunicativa, científica, de amigos, amena, ¿no? Y, bueno, pues, hoy tenemos el gusto, en esa partitura tenemos el gusto de contar con nuestra amiga la doctora Nanda Devi Cortés, quien hizo la licenciatura en biología y la maestría en ciencias biológicas en la Facultad de Ciencias de la UNAM, el doctorado en la Universidad de Maryland, Baltimore Country, y el postdoctorado o estancia postdoctoral en el Center for Conservation Genomics, Smith-Sonines National Zoo. ¿Sí? Así lo dije bien. Sí, creo que sí. Y, bueno, este, hoy nos viene a hablar de vulnerabilidad a la extinción de aves en isla, en islas, perdón, así es que muchas gracias por aceptar, doctora, y bienvenida, y este, pues, iniciamos cuando tú quieras. Bueno, pues, muchas gracias a todos por estar aquí, y no sé si pueda compartir mi pantalla, supongo que sí, nada más que la encuentre, y eso me pasa siempre, ya no sé dónde quedó, ah, aquí está, ok, ah, listo, Juan, ahí está, no sé si se vea el PowerPoint, espero que sí. Se ve todo lo de tu WhatsApp, ah, no, si quieres, si quieres lo revisamos. A ver, ahí va, a ver, va otra vez, parezco nueva, pero ya no me acuerdo, ah, ya, ya sé cómo, Microsoft, ahí está, parece que no pasé dos semestres dando clases en Zoom, a ver, ahí está, bueno, voy a ponerlo a, Ahora sí. Voy a ir aquí, pero, y si se ve la presentación, o se ve el modo de presentado. Bien. Ah, se ve bien, ok, ya, bueno, disculpen por ese pequeño, ok, pues, muchas gracias por la invitación, como ya mencionaron, mi nombre completo es Mariana David Cortés Rodríguez, pero normalmente me llaman Nanda y Payesha así me llama también. Y hoy les voy a platicar un poquito de cómo fue que llegué a donde estoy y desde luego les voy a hablar de la vulnerabilidad a la extinción de aves en islas o insulares. Y bueno, primero, pues soy originaria de la Ciudad de México, la gran ciudad y hermosa Ciudad de México, que aquí les puse algunas fotos por si hay gente que no se está viendo que no sea de la Ciudad de México. Les puse unas fotos en un día muy despejado. Y bueno, yo siempre estuve en contacto con la naturaleza. Mis papás nos llevaban a La Jusco, al Popo y andábamos siempre caminando por los cerros. Y yo creo que eso fue algo de lo que me hizo inclinarme para estudiar biología cuando yo salí de la preparatoria. De hecho, en la preparatoria yo era de las pocas que se metían al barranco a buscar plantitas, animalitos y demás, que era lo que nos ponían a hacer nuestra clase de ecología. Y yo la verdad lo disfrutaba mucho, que hacíamos cuadrantes y nos poníamos a trabajar ahí. Y bueno, como también mencionaron rápidamente, estudié la licenciatura en la Universidad Nacional Autónoma de México y específicamente, bueno, en la Facultad de Ciencias. Y esta primera foto es la biblioteca central de la UNAM en la Ciudad de México. Y esta es la biblioteca, o la Moshcali, de la Facultad de Ciencias. Y bueno, nada más les puse un par de fotos. Ahí fue donde realmente me empecé a interesar más en estudiar aves. Y bueno, estas no son fotos de aves, pero estas son fotos de todas las personas que conocí a lo largo de mi licenciatura. Profesores, amigos, mentores, que pues me han estado ayudando durante toda mi carrera científica, digamos. Una de mis mentoras, profesoras, es la doctora Blanca Hernández y ella fue mi tutora durante la licenciatura y durante la maestría. Y a la cual le agradezco mucho porque fue la que me inició en este mundo de la genética de poblaciones y en especial en aves. La maestría la realicé de igual manera en la UNAM, pero en colaboración con el doctor Kevin Omland de la Universidad de Maryland, Baltimore County. Y estudié aves, que es esta calandria que se llama, el nombre científico en latín es Icterus Pustulatus. Y tiene poblaciones que se encuentran en islas y poblaciones que se encuentran en islas, específicamente en las Islas Tres Marías. Entonces, hubo una expedición de la UNAM en donde fueron por muestras a las Islas Tres Marías en el 2005, me parece. Yo no fui a esa expedición, pero trajeron muestras de tejidos de estas aves. Y bueno, como ustedes, muchos de ustedes saben, quizá no todos, las Islas Tres Marías es un penal, o sea, una cárcel. Entonces, el llegar a las Islas requirió de mucho papeleo y no podían llevar escopetas por cuestiones de seguridad. Y la Marina iba con mis compañeros que fueron a esta expedición durante todo el tiempo. O sea, estaban ellos acampando y llegaban, y los de la Marina estaban al lado de ellos. Y esto, por ejemplo, es un ejemplo aquí abajo, no sé si se alcanza a ver, pero es un nido de una calandria. Y este es el hábitat que a ellos les gusta. El hábitat es no boscoso, sino más bien selvas bajas. Y esta especie en particular se distribuye desde el sur de Estados Unidos hasta el norte de Centroamérica. Ok. De esa, de mi maestría, se publicó un artículo que se llama Geographic Variation and Genetic Structure in the Street Barcorial. O lo que es lo mismo, la variación geográfica y la genética de poblaciones en el Icterus Pustulatus. Esta es la distribución, bueno, la morfología de esta especie. Todos estos individuos son miembros de la misma especie, siendo los que están más rojos, con manchitas chiquitas, delgaditas en la espalda, las poblaciones del norte de México, del sur de Estados Unidos. Estas que casi no tienen manchitas, son las poblaciones de las islas y estas de hasta acá son las poblaciones de Centroamérica. Entonces, como se puede ver, existe un gradiente en la coloración de la espalda y en la coloración de la cabeza, más otras, varios, otros tipos de diferencias que existen entre cada una de estas poblaciones. Por eso queríamos estudiar genéticamente si estas eran similares a las del sur etcétera. En un par de diapositivas más voy a explicar con más detalle todo lo que son estos términos, pero esto es solamente un pequeño ejemplo. Y lo que encontramos es que las poblaciones que les mencioné del norte con las manchitas muy delgaditas son estos azules, las de en medio que tienen manchitas menos delgaditas, son estas amarillas, y estas son las que tienen las manchas más gruesas en la espalda. Estas, por ejemplo, son las especies o los individuos de las Islas Tres Marías, y en esto que se llama una red de haplotipos, se encuentran diferentes individuos que tienen diferentes secuencias genéticas. Por ejemplo, este pequeño azul tiene una secuencia diferente a esta. Y el tamaño o la dimensión del círculo quiere decir que son más de dos individuos. Por ejemplo, en este caso tenemos 35 individuos, en este tenemos 20, en este nada más tenemos tres, o sea, el tamaño es proporcional al número de individuos que tienen esa secuencia genética. Y si contamos, por ejemplo, este amarillito, ¿cuántas diferencias hay entre las Islas Marías y este amarillito? Son una, dos, tres, cuatro, cinco, más o menos. Entonces, existen muy pocas diferencias entre los individuos genéticamente, lo cual quiere decir que esta especie es muy reciente en su evolución. Esta especie ha evolucionado recientemente y todavía no se han como se dice, todavía no se han fijado muchas diferencias entre las poblaciones. Después de terminar la maestría, realicé el doctorado en la universidad en Maryland y se llama la University of Maryland Baltimore County que se encuentra en Maryland y en las afueras de Baltimore, la ciudad de Baltimore. Para poder yo empezar a estudiar el posgrado en Estados Unidos, lo que hice fue, por ejemplo, en el 2006, contacté profesores de diferentes universidades en el cual expresé mi interés por su investigación. Algunos de ellos me contestaron y otros no, pero ya teniendo como el, sí, puedes venirte, realicé el GRE, que es un examen de conocimientos y el TOEFL, que es el examen de inglés que solicitan las universidades en México en el 2006. Actualmente, no estoy segura si sean los mismos, pero pienso que son los mismos exámenes. La diferencia es que ya no es ir a una universidad a presentarlo en persona, sino que son virtuales, o sea, se pueden presentar en computadora. Ya que tuve estos documentos, estos exámenes y me aceptaron en la universidad, me dieron una visa de tipo F1, que es la visa de estudiante. Y ya que tuve la, ya que fui aceptada a estudiar en Estados Unidos, el CONACYT fue el que me dio el apoyo para realizar los estudios de doctorado durante cuatro años. Entonces, cuatro años yo fui becaria CONACYT y los últimos dos que estudié el doctorado, fui becada por la universidad. Y bueno, este fue un gran paso en mi vida porque no había vivido sola nunca, entonces a mis veintitantos años decidí emigrar y bueno, esta fue la primera noche que pasé en Baltimore, no tenía ni cama, ni nada, una mesita que me prestaron y he de confesar que el llegar a un lugar nuevo viene acompañado de una emoción, una incertidumbre y a esto los psicólogos lo han llamado el choque cultural y existen diferentes estadios. El primero, por ejemplo, emocionalmente es como le dicen la luna de miel en la que uno está todo es maravilloso, todo es genial y uno ya te mueres de ganas de estar en la universidad, conocer gente, conocer amigos. después de unos meses, más bien, sí, como un par de meses, viene una etapa de duda y de no estar certero en que hubiéramos tomado la mejor decisión al alejarnos de nuestra familia, por ejemplo, la cultura mexicana es muy diferente a la cultura de Estados Unidos. La cultura mexicana, cualquier gente que llegue de otro país es recibida con bomba y platino y todo mundo lo quiere invitar a salir y en la cultura americana, aunque la gente es, o los que yo me he topado buena onda, pues son como más secos y fríos. O sea, pues sí, estás bien, pero no es como nada fuera del otro mundo. Después de este periodo de duda, sigue un periodo de adaptación en el que, pues ya no se ve todo tan rosa como es, se empiezan a ver detallitos que a lo mejor no nos gustan del nuevo país en el que estamos, a los que nos tenemos que adaptar y cuando uno no se puede adaptar es cuando la gente normalmente se regresa a su país y esto pasa como a los dos, tres, cuatro meses de estar en un, en un nuevo país. Y ya que pasa el estado de adaptación, viene como la aceptación y este es el periodo en el que ya uno acepta que va a estar, digamos que, solo en un país que no es el suyo, pero que se pueden seguir manteniendo los lazos con las personas de su país de origen. Y esto le pasa a todo mundo y lo hemos comentado con amigos que yo tengo aquí de otros países que así, así nos ha tocado. A unos les dura más, a unos les dura menos, pero en general casi todos hemos pasado por este choque cultural. Y bueno, esto me trae a que algunas veces está bien, no estar bien. Hay veces en las que uno se siente un poco, pues, triste porque, pues, extraña a su familia. Si una persona que viene a estudiar el doctorado está casado, extraña a su pareja, pero todo esto con el tiempo se puede ir acomodando. Y bueno, pasaron seis años y ya fue mi graduación y fui la primera persona de mi familia en recibir el grado de doctor, doctora. y me gradué con un, con una tesis en la que estudié un análisis coalescente entre, entre dos especies que están separadas por el Istmo de Tehuantepec. Y aunque no son islas, yo me refiero a ellas como islas en el sentido en el que están aisladas una de la otra. Y bueno, ya posteriormente realicé el postdoctorado y el postdoctorado es la investigación que hice aquí es la que les voy a hablar hoy en un par de diapositivas. El segundo postdoctorado que hice fue en Itaca College en Itaca, Nueva York y aquí fue donde me dieron ya un puesto de profesor asociado, profesora asociada y lo que he estado haciendo es que salgo con alumnos, vamos a observar aves, trabajamos en el laboratorio y aquí yo ya tengo la oportunidad de hacer mi propia investigación y mi propia investigación involucra aves por supuesto y aves cuyas poblaciones se encuentran en islas y aquí tenemos un ejemplo de una calandria que vino a mi comedero y ahí se quedó sentadita. Son muy raras, las calandrias casi no llegan a los comederos como estos, ellos llegan más bien a donde hay frutas, naranjas por el jugo. Y bueno, la investigación que he estado haciendo involucra cantos de aves, filogeografía, el año pasado iba a empezar a hacer la filogeografía del Oriol de Puerto Rico pero no fue posible, entonces el año que entra estamos planeando hacer un viaje a Puerto Rico para colectar muestras de esta ave. Y bueno, solamente un pequeño repaso porque le comenté a Yesha que iba a hablar de eso. Yo he pasado por todas las visas que hay y bueno, no todas pero he pasado por muchas visas. La primera visa que tuve fue la de estudiante, después dan la oportunidad de continuar con la visa de estudiante pero trabajando en la universidad y esos fueron 12 meses, después esa se puede extender hasta año y medio y esta fue cuando empecé el postdoctorado en el Smithsonian, después tuve una visa de visitante de intercambio el cual tiene una restricción de pasar dos años en el país de origen y como a mí me habían ofrecido el trabajo para tener una visa H1B esta restricción fue ¿cómo se dice? El gobierno de México firmó una carta en la que no se objeta a que yo me quede en Estados Unidos porque los fondos que ellos me dieron para este tipo de visa no eran del país entonces al obtener este papel pude aplicar a la visa de trabajo y posteriormente apliqué a la residencia permanente y la residencia permanente la obtuve como trabajadora en un área como trabajadora en un área especializada entonces eso tiene el papelito entonces todo esto desde el 2008 hasta el año pasado estuve cambiando de visas varias veces bueno ahora sí ya ya que me presenté y me tardé como 20 minutos les voy a platicar un poquito de lo que yo hago en el laboratorio y lo que es lo que me interesa de la ciencia o del área de biología que yo estudio y bueno estas imágenes nos muestran un poco de la gran biodiversidad que existe en el mundo y no solamente existen osos polares y búhos pero también diatomeas hay hongos está nuestro querido ajolote y plantas todas estas han llegado a donde están por un proceso que se llama la especiación y la especiación es básicamente el proceso por el cual se origina una nueva especie lo cual es que un linaje que ya existe se va a dividir en dos ya sea hay diferentes formas por las que se divide en dos pero es básicamente la especiación un linaje va a dar origen a dos linajes diferentes y con esto hay un incremento en la biodiversidad que existen en el mundo aquí tenemos un pequeño ejemplo y para variar es un ave tenemos esta ave que al especiar da origen a dos linajes diferentes cuando un organismo especia este organismo deja de existir como tal y los que quedan son dos especies diferentes que proceden de este primero el proceso de especiación puede ser por diferentes métodos pero yo me enfoco principalmente en el que se da por subdivisión geográfica y esta subdivisión geográfica puede ser de tipo histórica que es el que tiene que ver con las que es el que tiene las los continentes por ejemplo al partir en lo que son actualmente hubo una subdivisión geográfica de todos los individuos que se encontraban dentro del de Pangea por ejemplo y uno de estos este es un tipo de subdivisión histórica otro es la aparición de las montañas como los Himalayas fueron una gran subdivisión entre lo que era bueno Asia y la India a la hora de que se formaron o las glaciaciones las glaciaciones también fueron parte de la subdivisión geográfica histórica existe otro tipo de subdivisión geográfica que es la que los humanos creamos y es cuando partimos por ejemplo un no sé un bosque y lo usamos para construir plantíos que dan estas pequeñas islas de bosque y las los organismos que se encuentran en un lado quedan separados totalmente del otro y estos pudieran llegar a especiar también tenemos la creación de la creación de las rutas de calles de vías que separan poblaciones de un lado para otro y no sé si ustedes bueno si han manejado en las carreteras muchas veces se ven animales muertos porque es que tratan de cruzar de un lado al otro donde es también parte de su territorio también tenemos otras que son como estos puentes en el cual tratamos de unir digamos un pedazo de tierra con otro pedazo para estudiar esto podemos utilizar la genética de poblaciones que es cuando utilizamos por ejemplo genes dentro de la población van a tener formas alternas como hemos algunos recordemos las clases de de mendel tenemos diferentes colores de flores por ejemplo el blanco o el rosa y hay diferentes formas por ejemplo de color de los ojos y todas estas formas alternas se estudian para obtener respuestas a la relación de estas poblaciones si ha habido subdivisiones poblacionales si hay adaptación o especiación y si hay aislamiento reproductivo y bueno ¿cómo es que se dan estos genes después de una subdivisión geográfica? tenemos por ejemplo esta población que tiene tres diferentes tipos de genes para color de la espalda de un individuo entonces unos son amarillos otros son azules y otros son verdes al momento de que se empieza a fracturar esta población ya sea por la aparición de un río o porque se hizo una carretera esta población va a quedar dividida en dos y algunos de estos de estas formas alternas o alelos van a quedar de un lado y otros de otro lado por ejemplo de este lado quedan más verdes y de este lado quedaron más amarillos con el paso del tiempo y gracias a la deriva génica que es como se van dando los genes o perdiendo o ganando al azar muchos de estos van a llegar a desaparecer como el caso del azul el gen azul bueno no el gen la forma alterna a ese gen de color azul va a desaparecer de las poblaciones y vamos a quedar con dos poblaciones totalmente distintas una con genes con la espalda de tipo amarillo y otros con la espalda verde pero la forma de espalda azul va a desaparecer esto puede ser no solo genéticamente este tipo de separación sino también conductual cuando tenemos poblaciones que se encuentran diariamente y que tienen un tipo de lenguaje similar como en las aves el canto pueden ser especies que se comunican entre sí y pudieran llegar a reproducirse exitosamente y tener y tener hijos y esos hijos más hijos sin embargo cuando son separadas geográficamente puede pudieran llegar a tener un canto diferente a los del otro lado y como podrán ver en este ejemplo esta de pajarito ya tiene ciertos caracteres ciertos caracteres morfológicos que son diferentes al que tenía la población original debido a que no se pueden dar a entender uno habla un idioma y el otro habla otro idioma no es posible el que se puedan reproducir entonces este tipo de a la hora de que ya no pueden reproducirse se pueden considerar dos especies diferentes ahora voy a hablarles un poquito de aves insulares y básicamente un ave como podrán ver en todas estas dibujos las aves tienen diferentes formas colores pero tienen ciertas características que las hacen ser un grupo muy diverso una de esas características es que bueno son fósiles existen fósiles de dinosaurios emplumados que se encontraron en China hasta casi 150 millones de años o sea que las aves tienen un linaje muy antiguo el carácter derivado que las va a unir a todas como grupo son las plumas y las plumas son un tipo de escama modificada no sé si algunos de ustedes hayan tenido algún animalito algún no sé algún perquito o algo se alcanzan a ver cómo van saliendo esas plumas pero esas plumas antes en un dinosaurio digamos eran escamas y todavía tienen escamas por ejemplo en las patitas muchas aves ahí ahí conservan las escamas como escamas otros caracteres que tienen las aves y que las hacen un grupo exclusivo son sacos de aire la reducción de órganos para que estos sacos de aire puedan entrar ahí y tienen unos huesos que son huecos si alguna vez han comido un pollo y han roto la patita se ve que el hueso está hueco como se muestra en esta en esta imagen y bueno las plumas son hay diferentes tipos de plumas de los cuales no voy a hablar ahorita pero las plumas es el grupo es el carácter que va a unir a las aves como grupo y bueno las aves como ya ahora se sabe y cada vez se sabe más evolucionaron a partir de los arcos aurea y muchos dinosaurios que ya se extinguieron por ejemplo los triceratops y estos saurópodos estos no están relacionados con las aves como tal sino los terápodos como el tiranosaurio microraptor todos estos dinosaurios están relacionados con las aves y las aves son un tipo de dinosaurio digamos es un dinosaurio alado entonces los dinosaurios en sí no están extintos como tal siguen como aves ahora ya que les hablé un poco de por qué me interesa estudiar la especiación vamos a ver por qué me interesa estudiar organismos insulares en las islas debido a su composición existen muchas novedades evolutivas este aislamiento que mantiene una isla de la otra o del continente va a generar estas formas inusuales debido al aislamiento geográfico son también conocidos como hotspots de biodiversidad ya que comprenden un 5% de la masa de la tierra pero tienen como el 20% de todas las aves reptiles o plantas sin embargo y debido al tamaño en muchos casos tienen un alto índice de extinción el 80% de las extinciones han ocurrido en islas y bueno esto ya lo platiqué un poco la subdivisión geográfica dos poblaciones estas dos poblaciones pudieran sobre la par cuando no están totalmente separadas y existe otro otro mecanismo en el que no existe subdivisión geográfica pero otra vez yo me enfoco en la subdivisión geográfica y bueno las aves me interesan y las islas también no solamente porque fueron el el motivo principal del estudio de darwin y de walas sino por todas las formas que encontraron y gracias a que ellos estuvieron viajando y conocieron diferentes islas por ejemplo walas estuvo en el archipiélago en malasia y darwin en las islas galápagos construyeron o dieron encontraron la evidencia para poder escribir su teoría de la evolución sus teorías de evolutivas darwin como la mayoría de ustedes estuvo en las islas galápagos y estuvo estudiando diferentes tipos de los picos de los de las aves que se encuentran ahí y como eran diferentes dependiendo la isla y él se preguntó a qué se debían estas diferencias y por qué algunos individuos eran más exitosos que otros en la misma isla walas por otro lado al estudiar las islas entre borneo sumatra australia se dio cuenta de que hay especies con afinidades asiáticas que se encuentran en la parte de asia aquí en esta en esta zona y otras que se encuentran más con afinidades australianas como este canguro y son pertenecientes a Nueva Guinea o Australia y esa línea que él dibujó pero no fue nada más que la dibujó tiene mucho que ver con la tectónica de las placas que se encuentran en esta zona la se llama o se conoce como la línea de walas y bueno las islas han sido muy importantes para estudios de especiación y de evolución ahora específicamente existen cambios en las poblaciones que pueden indicar diferentes tipos de cambio climático sequía el clima o cambios de hábitat en las islas en las aves de las islas las aves son polinizadoras van a dispersar las semillas ayudan en germinación de plantas consumen plagas insectos y organismos muertos como podemos ver este este tipo de de aves estos estos tipos de aves ayudan a que se propaguen semillas etcétera dentro de todo el mundo una especies que se encuentran muy restringidas por eso las aves son muy vulnerables a estar en peligro de extinción tienen un rango geográfico muy pequeño ya que en su mayoría las islas por muy grandes que sean no se comparan con el tamaño de un continente tienen una o dos muy pocas poblaciones y los tamaños poblacionales son muy pequeños existen menos en algunas menos de 100 individuos también muchas especies han sido cazadas por humanos pero no solo humanos sino especies invasoras gatos ratones conejos en algunos casos serpientes han sido los responsables de la extinción de aves en muchas de las islas actualmente bueno el humano porque también llega y caza pero el humano trae consigo muchos de estos otros organismos y bueno en esta figura rápidamente se ve como en una isla están actuando al mismo tiempo extinción evolución colonización de otras islas hacia esta isla y dinámica geoambiental y bueno nada más para que se den una idea el número de especies que se encuentran en peligro de extinción o extintas por regiones en el mundo por ejemplo en el océano pacífico existen 31 especies de aves en islas que se encuentran en estado que se encuentran vulnerables luego por ejemplo y el número de porcentaje de endémicos endémico es quiere decir que esa especie se encuentra en esa isla o en ese lugar particularmente y que no existe en ningún otro lado en el mundo entonces las islas en el océano pacífico contienen 290 especies endémicas mientras que en New Guinea y Melanesia 500 en un total de 1750 aves endémicas que se encuentran en islas y de esas 1750 400 están en algún tipo de de ya sea amenazadas o se encuentran si se encuentran amenazadas o vulnerables o son raras y bueno estos son ejemplos de algunas aves que ya están extintas o que están al borde de la extinción en islas del mundo esta águila en Filipinas las poblaciones han sido están bueno son muy pequeñas pero se encuentra un poco en como rehabilitación y están tratando de que no se extinga lo mismo con el Oriol de las Bahamas se encuentran hay programas de manejo de estas especies pero algunas como bueno el dodo que es el uno de los ejemplos que casi mucha gente conoce el dodo fue bueno se extinguió hace como 200 años y vivía en la isla de Mauricio también este pato que se encuentra en las islas marianas etcétera etcétera muchas de estas especies ya están extintas y bueno rápidamente les voy a hablar un poco de la investigación que hice cuando estaba en el Smithsonian y este es el cuervo de las islas marianas que se llama corbus cubari este cuervo es un cuervo que solo se encuentra en estas islas y está en peligro de extinción la razón principal es la introducción de esta serpiente que se llama Boiga irregularis y esta serpiente fue introducida a Guam en 1950 se cree que vino en algunos cargamentos que venían de la segunda guerra mundial debido a la aparición de esta serpiente se ha dado la extinción de dos especies de aves nativas a Guam en los que serán 70 años que tiene la serpiente de estar en este lugar esta gráfica nos muestra como todas estas especies han declinado poblacional o sea los números han declinado desde la aparición de bueno la la serpiente llegó en los 50 pero en lo que las poblaciones se estabilizaron en unos 20 años empezó a hacer de las suyas y todo esto es debido a la aparición de esta serpiente por ejemplo esta es la especie que yo estudio y ha tenido una baja muy significativa por cada 100 kilómetros hay menos de 5 aves cuando antes había 20 por había 100 kilómetros había hasta 20 aves por 100 kilómetros como ya mencioné esta ave está en peligro de extinción es endémico a las islas Rota y Guam en las islas Marianas y hay varias causas para su estatus una es la perturbación de hábitat pero también la culebra arbórea o boiga irregularis ha tenido que ver con su posible extinción persecución humana en muchas en muchos lugares los cuervos todavía son considerados como aves de mal agüero y mucha gente los mata porque creen que traen pues mala suerte digamos o que son como brujas entonces hay muchos todavía mucha no quiero decir ignorancia pero todavía hay muchos mitos sobre los cuervos y ese es uno de ellos Guam se encuentra aquí y Guam es un territorio de los Estados Unidos Rota se encuentra un poquito más alejado de Guam pero las dos se encuentran una junto a la otra como ya mencioné bueno en Guam esta ave ya está extirpada ya no existe ningún individuo en la isla de Guam y en Rota quedan alrededor de 60 pares adultos los cuales siguen declinando ya que solamente 40% de los huevos que son exitosos sobreviven el primer año diseñamos nosotros el genoma de un individuo de Rota con 20.000 Bates que nos da un 145.000 pares de bases en el genoma lo que utilizamos fueron lo que se conoce como single nucleotide polymorphisms que son nucleotidos o sitios polimórficos en la secuencia y esto es para detectar variación genética y si hay niveles de parentesco utilizamos 5 muestras históricas de Guam porque ya no están ahí y 71 muestras de Rota lo que hacemos con la genómica es que a la hora de que se secuencian estos genomas se desarrollan marcadores para poder estudiar poblaciones y evaluar cómo estos individuos responden a estresantes como patógenos o algunos otros debido al cambio climático y bueno lo que se hace es que el genoma como el que todos tenemos se corta en pedacitos se le añaden unos como unas secuencias con las que se van a pegar estos pedacitos y posteriormente todos estos pedacitos los vamos a poder leer en una secuenciadora este proceso tarda como bueno si todo sale bien tarda hasta una semana y aquí son algunas de las muestras que yo tenía en el en el smithsonian y aquí estoy tratando de correr una un gel en una máquina y aquí están dos de mis compañeras que estaban trabajando al mismo tiempo como ya les dije las las poblaciones están en rota y en guam y estos puntos son todas las poblaciones que nosotros pudimos secuenciar posteriormente lo que hicimos fue un análisis discriminante de componentes principales y básicamente es el tipo de genes que contiene cada individuo de las islas por ejemplo estos son los cinco individuos de guam que les mencioné y en su mayoría su dna está en su mayoría es dna de aves de guam las de rota por ejemplo tienen dna de guam tienen dna en naranja y en morado quiere decir que son del norte y del sur de rota y casi todos los individuos en rota tienen dna de rota del norte y del sur a excepción de algunos que probablemente estuvieron moviéndose de una isla a otra y tienen dna de los individuos de guam como se puede ver en este análisis de estructura todas las individuos de rota genéticamente se encuentran muy relacionados con ellos y los de guam se encuentran muy relacionados con ellos salvo un par de individuos que salen como a la mitad entonces tienen dna de guam y tienen dna de rota están más cerca de ellos que de sus orígenes y este árbol filogenético nos muestra que todos los individuos de guam se encuentran en un clado y todos los individuos de rota se encuentran en otro clado lo cual nos dice que no había intercambio de genes entre guam y rota y bueno eso nos dio la oportunidad de sacar un artículo que publicamos hace dos años en la revista genes y en resumen las especies en guam se encuentran en peligro de extinción existe variabilidad genética en ambas poblaciones y hay un patrón que sugiere un escenario de aislamiento por distancia esta diversidad genética será útil para poder manejar y poder conservar esta especie y quedan 16 minutos tengo un par de fotos de cuando fui a una isla a la isla Revillagigedo entonces nada más las voy a enseñar de rápido en el 2006 la UNAM y la facultad de ciencias hicieron una expedición a las islas Revillagigedo en donde logramos colectar varias aves cantos y demás estos son los individuos estos son mis compañeros cuando llegamos a la isla socorro después de haber viajado casi dos días en en el en alta mar y este es el barco en el que nosotros llegamos a las islas es un barco bueno esta expedición fue en el 2006 es un barco de la marina y ahí ahí íbamos todos por ahí se alcanzan a ver los marinos en la ellos iban trabajando nosotros íbamos como de turistas turistas científicos y bueno es el barco de la marina salimos de Manzanillo y regresamos a Manzanillo el área el área a la que llegamos es el sector naval de socorro y este porque esta ave esta isla está solamente hay pues gente de la de la marina no está abierta al público como tal o no estaba abierta actualmente no sé cómo esté el estatus pero no estaba abierta más que con permisos y bueno encontramos diferentes tipos de aves como este búteo que se ve arriba de un árbol nos subimos al monte al volcán y todo eso olía a azufre entonces sí estuvo medio interesante y bueno todas estas aves las vimos ya sea en el barco o en la isla pero muchas de ellas son endémicas a la a las islas Revillajiedo ya sea que son subespecies o poblaciones de otra especie que se encuentran en el continente o o son especies especies que solamente habitan aquí endémicas este esta este buito tecolote ya está extinto en esa isla pero todavía no está no está extinto mundialmente solamente en la isla y bueno con todo esto estoy haciendo investigación en cuervos de las islas Revillajiedo cuyas poblaciones se encuentran también en México y bueno varios de mis alumnos han trabajado en eso ahorita no tengo ahorita no no tengo los resultados pero hemos estado trabajando en aves en estos cuervos que se encuentran en las islas y también en el continente y bueno del año pasado en que bueno como ahorita todavía Zoom era donde teníamos nuestras nuestras sesiones de laboratorio aquí les tomé una foto antes de terminar la clase pero algo que es muy importante es que sigamos manteniendo conexiones ya sea que ya nos graduemos o terminemos la licenciatura o la maestría el seguir platicando con la gente con la que trabajamos es muy importante y por ejemplo esta es una foto de un congreso al que fuimos en 2019 y aquí está mi asesora la doctora Blanca y yo también fui yo llegué de Itaca ella llegó de México y me dio la oportunidad de conocer a muchas de sus de sus alumnos entonces es todavía muy es importante seguimos en comunicación y vemos con qué trabaja cada quien y si se puede haber colaboración y bueno este es más personal son mis amigas de la preparatoria con las que sigo en contacto y el laboratorio en donde hice el doctorado hicimos una plática de Zoom y nos juntamos varios de los alumnos del asesor que es el doctor Kevin Omland que ya se habían graduado en el año en que yo llegué ellos ya habían terminado entonces no no nos conocimos muy bien pero nos conocimos en Zoom hace hace un año precisamente y bueno seguimos también platicando de qué hace cada quien cómo se puede colaborar es muy importante el mantener esas conexiones y las relaciones y bueno aquí se borraron mis fotos pero quiero agradecer a mis seres queridos mi familia mis amigos y ahí está a mis familia mis amigos mi hermana mi mamá y una cosa que me gusta mucho hacer y con la cual me desestreso del día a día es salir a correr y yo siempre corro con mi banderita de México en la espalda porque aunque todavía no pueda regresar y no esté allá llevo siempre a México en mi corazón y no olvido poner a México muy en alto en lo poquito o lo mucho que esté haciendo por acá y bueno muchas gracias por su atención y no sé si no sé si en Facebook o dónde pero si hay preguntas aquí aquí estoy sí muchas gracias Nanda Debbie muy muy interesante tu trayectoria a todo lo que te has pues no enfrentado sino a lo que has caminado para poder desarrollarte personal y académicamente ¿no? muy 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 padre muy interesante hace tiempo tuvimos una plática también de un chico que había estudiado física y quería convencernos por qué estudiar física ¿no? eso estuvo padre también ese seminario a veces la gente tiene miedo tenemos miedo de de explorar algo que no se nos hace tan común o tan difícil ¿no? pero la verdad es que si le metemos ganas nos gusta los resultados son son buenos son muy buenos sí sí muchas gracias y muchas felicidades por tu por tu trabajo y pues vamos a ver si alguien de aquí nos te quiere preguntar algo adelante este ¿quieres que espere yo Marco para que los demás inician o ya empezamos? adelante adelante Benjamín sí bueno pues muchas felicidades doctora muy bonita la plática este y como bien dice Marco estas pláticas son para abrirnos el panorama y no ser tan egocéntricos y pensar que pues que el humano es lo más importante en este planeta y les quiero contar a todos un día que tomé una clase este estábamos creo que en el doctorado ya ni me acuerdo y ahí vamos ¿no? este yo iba de la facultad de medicina junto con otro compañero nos tocó exponer creo que cuerpos de Golgi y algo así algo muy extraño que nos dijo la maestra que teníamos que exponer y entonces empezamos a buscar y todo del humano y entonces nosotros bien contentos terminamos de exponer en la facultad de ciencias imagínate todos mis compañeros biólogos y todos y entonces ya terminamos de exponer y todo del humano y que del humano bajaba subía y todo y entonces la maestra termina y dice ya de hecho ya se había aburrido y dice yo creo que ya dejen hasta ahí este ay bueno pues yo creo que les gustó mucho y nos dijo que mala mala presentación acaban de hacer y todos así pero bueno más bien él mi compañero y yo pero porque dijo son tan egocéntricos dice ustedes no saben que hay tortugas que hay este cocodrilos que hay aves que hay todo eso y nos quedamos ah si tiene razón porque nosotros expusimos nada más del humano nada más no nos importó si había aves este de todas las otras especies y entonces fue cuando entendí que si el humano y por todo lo que acabas de decir tú que llega y hace lo que quiere con las especies y todo entonces no es justo creo que no no va por ahí el asunto y este y es hablar de eso de que somos muy egocéntricos y pensamos que nosotros somos lo más importante o sea no sé qué opines tú de eso respecto yo opino que sí que entendemos a creer que los de hecho cuando yo hablo con gente de algunas otras personas de mi familia o amigos me escuchan y así de ah ok pero cómo aplicas eso al humano y yo pues no se puede aplicar esto al humano hay quienes se dedican a hacer cosas para humanos y yo me dedico a conservar aves o a conservar otras especies y sí como que como que no les gusta mi respuesta pero pues no se puede aplicar esto al humano no y es que yo escuchándote este fíjate que sí en el humano también sucede ese fenómeno que acabas tú decir me gustó eso de adaptación o especiación resulta que si una pareja va a adoptar a un bebé sea hombre o sea niña lo que sea conforme van avanzando los años el hijo que no es obviamente propio es decir no 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 gestaron no lo gestaron los papás se va adaptando y va creciendo y al final del día se parece a los papás y dices ¿qué pasa? pues ese es un fenómeno de especiación digamos no sé qué opinas ¿no? como como si muchas veces se adaptan hay un hay una cosa muy bueno es como el opuesto pero hay una cosa muy chistosa en unas aves que son parásitos de nidos y los parásitos de nidos ponen sus huevos en el nido de otra ave y ahí los dejan y ya se van y los que crecen son más grandes que el papá como el adoptivo ajá que el propio entonces se se parecen a ellos digamos que cantan los escuchan y todo pero cuando se van mantienen lo que les dejó genéticamente el otro el otro el otro padre digamos el biológico y entonces aunque estuvieran ahí o sea se hacen cantan y todo pero ya a la hora que se van saben que son de otra especie y se van y ya es como al opuesto ellos siempre saben que son de otro lado aunque el otro los alimente y todo es como no sé al opuesto la sangre la sangre llama o sea tú ¿por qué sigues corriendo con tu banderita atrás? o sea no entiendo la sangre llama ¿no? entonces eso sí es muy importante ahora yo quería hacerte una pregunta un poco más digo todas todas están involucradas con tu presentación pero más 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 evolutiva ¿no será un fenómeno de evolución el que las especies estén desapareciendo? es decir bueno pues ya pasó con los dinosaurios ya pasó con otras grandes especies lo que me acabas de decir ahorita del pájaro dodoque hace 200 años apenas yo pensé que tenía más años de extinto ¿no será un fenómeno de digamos un fenómeno normal que va a tener que pasar a través de los años en el planeta? sí sí eso es hay muchas especies que llegan hasta donde llegan y eso es natural normal el problema es que lo que se está viendo es que está siendo muy acelerado cuando lo que pasó cuando los dinosaurios que fue hace 65 millones de años y cuando el pérmico y ha habido cinco extinciones masivas que han ocurrido en el mundo y sí es un ciclo o sea vienen nuevas especies se mueren las que estaban vienen nuevas el problema es que ahorita la pérdida de especies ha sido muy acelerada es muy rápida y y quedan cuando es muy cuando es gradual otras especies se van acomodando adaptando a estar en ese nuevo nicho como pasó con los mamíferos al irse los dinosaurios los mamíferos los grandes dinosaurios quedaron algunos que fueron las aves pero los mamíferos que eran pequeños que eran chiquitos se fueron adaptando a este nuevo nicho y lo fueron explotando y fueron creciendo y bueno llegaron mamuts y enormes y esos también se extinguieron con la era de hielo es un cíclico es cíclico el problema es que ahorita está siendo muy rápido entonces la velocidad en la que muchas especies están siendo se están extinguiendo es no es natural digamos no es tan tan rápida hasta los dinosaurios cuando cayó el meteorito pasaron miles de años en los que todos se acabaron o sea no fue inmediato no cayó el meteorito y ya todos se acabaron pasaron varios miles de años en lo que poco a poco se fueron yendo pero pero sí muchas especies hay especies que actualmente que son bonitas y todo pero necesitan a los humanos para sobrevivir por ejemplo los pandas los pandas no pueden ya reproducirse fuera de los zoológicos sí no no pueden entonces los zoológicos están haciendo esa labor de que pues todavía los mantienen pero quizá ya era su tiempo aunque se escucha muy feo porque los pandas son bonitos y a mí me gustan pero sí muchos de los pandas ya ya no se pueden reproducir si no es con ayuda de asistencia si no es de reproducción asistida por ejemplo las chitas tienen un una historia muy chistosa porque han estado en varios cuellos de botella genético y ahí siguen aunque tienen casi todas las chitas tienen el mismo DNA ahí siguen y les ha pasado eso dos veces desde el aire hielo y ahí siguen entonces no pues siguen ahí con sus mismo genoma todas entonces no sé qué interesante bueno pues no sé hace cuánto tiempo que no has estado aquí en en México o en particular en la Ciudad de México y este te quiero este pues avisar que también la especie humana está estamos empezando a es el principio del fin en el sentido de que ya hay escuelas primarias en la Ciudad de México que están cerrando el turno vespertino es decir ya no hay niños y entonces la pirámide poblacional se está invirtiendo entonces los que antes hace no sé 20-30 años éramos muy jóvenes pues ahora ya no somos tan jóvenes pero resulta que este atrás pues nos venía empujando digamos ¿no? la juventud y los niños y ya no hay ya no hay entonces este también la especie humana está empezando a acelerar su proceso para no digo no nos va a tocar a nosotros ninguno de los que estamos aquí no vamos a ver pero creo que va a pasar eso sí y y de hecho ahorita con el COVID que desgraciadamente ha cobrado muchas vidas siempre ha habido plagas y y muchas de estas plagas ha sido porque el humano se se mete en bosques interactúa con especies con las que no interactuaba antes y la los patógenos brincan de especie y encuentran un nuevo hospedero digamos entonces ¿qué es lo que se piensa pasó con el coronavirus? y el humano fue así como que ay de aquí soy entonces pues el humano no estar como en contacto con este tipo de virus y este siendo un virus nuevo se propagó como como pues ya sabemos que se propagó sí 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 pues sí pero sí bueno pues muchas felicidades por tu presentación está muy bonita y qué bonito trabajo qué lástima que no lo estés haciendo en México pero afortunadamente digamos aunque hubo una división en tu vida y que tuviste que pasarte al otro lado del río no importa pero este pero sigues teniendo todavía un pie aquí en México ah claro sí este pues sí pues este qué lástima pero bueno qué bueno que estás desarrollándote en lo que te está gustando en lo que este lo que estás haciendo y bueno es muy importante y hablando de colaboración pues este si al ratito nos puedes compartir tu correo para que estemos en comunicación que sí es muy importante sí sí con mucho gusto es uno de los grandes problemas que tenemos pues no nada más en México sino del río Bravo para abajo hasta la Patagonia que nos cuesta un poco de trabajo hacer colaboración este y eso es cultural o sea nos cuesta mucho trabajo nos da creo que temor nos da este pena o sea varios sí de todo componentes ahí de todo y entonces no hacemos colaboración y siempre decimos no nosotros somos muy buenos y no y los de la UNAM no se diga somos todavía mejores y entonces nos ven los de la casa de enfrente del Politécnico y dicen estos están locos nosotros somos muy mejores y así estamos y sí eso hablando de choque cultural y ya para terminar para mí fue un de los pequeños choques es que cada quien deja su libreta en el laboratorio y yo recuerdo me la llevaba a mi casa pero ahí está para si alguien tiene dudas de lo que alguien más hizo va y busca y es como que un libro abierto digamos sí son las bitácoras de los laboratorios sí todo el mundo las puede ver y bueno pues aquí se hace así ¿qué dijiste? no a mí me la van a robar primero creo que me la van a robar y después que no lean lo que estoy haciendo ajá como que es más secreto pero sí es diferente como como usted dice de de cultura algo algo tiene que ver pero sí así es los pequeños choques culturales exacto pues ya yo ya muchas gracias gracias doctora gracias Marco yo ya si no nos seguimos muchas gracias por la invitación espero que la hayan pasado muy bien 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 gracias muchas gracias Benjamín nuestro querido amigo Benji bueno por aquí mientras este en en Facebook Live dice Lupita Lupita H muchas felicidades no sé si la conozcas igual también María de Lourdes Salinas dice hola aquí tenemos más personas que nos han seguido Edel Weiss Weiss no sé cómo se pronuncia es como apellido alemán no este Margarita Rodríguez Lupita Azucena que andaba aquí con nosotros Verónica también te mandan saludos saludos Live que les dejó tu presentación el granito de arena a la ciencia el granito de arena Marco estoy tratando de levantar la manita pero no sé por qué no la veo no no a ver adelante Armando así como Nanda que después de tantas zoomes de un año y medio no encuentro la manita sí yo andaba enseñando mis correos y mis chats y todo bueno pues este Benjamín es un abusivo Nanda siempre me quiere ganar en preguntar y hacer otra conferencia pero está bien lo quiero y la caravana da para eso afortunadamente y bueno nuevamente me felicito de estar en una plática tan interesante y humana platicar de de cómo lo hiciste para estar haciendo lo que estás haciendo es una lección para muchos incluso los que estamos más viejos pero es una lección espero también para los que están en esta parte de decidir qué hacer bueno pues de que hay una ruta que se puede seguir que no son los únicos que pueden estar en algún lío de decisión y que ya han pasado otras personas como tú por eso y pues ahí están haciendo lo que les gusta en el lugar que quieren estar y eso ya es éxito entonces te felicito muchas gracias a mí invariablemente se me cruzan muchas ideas y ocurre por ejemplo cuando veo el título de una plática me empiezo a imaginar y más cuando no sé nada de esa plática me empiezo a imaginar muchas cosas entre ellas esto entonces yo dije ok que islas aunque ya nos dijiste no necesariamente pueden ser islas rodeadas de agua sino en un territorio como esto que describes a nivel del ismo de este Guantepec ¿no? entonces pueden ser en territorios aislados en el sentido de de algunos no sé separados por una cordillera y entonces hay dos territorios ahí distintos pero particularmente en el caso de las islas islas rodeadas de agua la verdad es que yo me imaginaba que que muchos de las aves que están ahí pues están más seguras del humano sobre todo estas islas remotas que entonces había una cierta garantía de supervivencia mayor incluso en circunstancias catastróficas provocadas por el hombre y que hubiera ese aislamiento fuera un escudo protector y por lo tanto la persistencia y no tanto el riesgo de extinción y es parte de lo que nos has mostrado ¿no? y tengo también la idea por eso creo que es un cruce de ideas de que hay islas casi emblemáticas en donde tú ves una gran diversidad de de fauna y de y de flora como Madagascar por ejemplo es impresionante en ese sentido y la misma Australia ya me imagino ahí las las islas por donde anduvo Wallace que también seguro están con esta gran diversidad entonces diversidad persistencia de las especies contra islas y riesgo de extinción de aves ahí como que me me cuesta trabajo a menos de que las islas en las que tú has estudiado esto islas propiamente como las islas Marías quizá o la Revilla Gijedo de las otras las Clarión que también creo que son mexicanas haya una circunstancia de este tipo entonces no sé considerando estas dos visiones que tengo de que es una isla en términos de diversidad y de explosión de vida contra islas y peligro de extinción de aves ¿no? ¿cómo es esa convergencia divergencia no sé cómo llamarle? Yo digo que es una convergencia y sí originalmente se pensaría que muchas de las islas están como seguras de los humanos pero en muchas de las islas también al ser conquistadas o como quiera llamarse por humanos los humanos traen consigo muchas cosas empezando por enfermedades traen sin querer ratones o serpientes o ya queriendo traen cabras y otras cosas que gatos que van a estar poniendo en peligro muchas de las especies que viven ahí en las islas Revillagigedo por ejemplo en la isla Socorro encontramos muchas bueno cabras que hay y están haciendo daño a lo que son las plantas y muchas de esas plantas alimentan a muchas aves entonces se hace toda una cadena de eventos desastrosos y en otros casos hay aves que no vuelan en islas porque han perdido la capacidad para volar porque pues no la necesitan entonces para que invierten en el vuelo y eso es como el tipo del dodo donde llegan los humanos y dicen bueno de aquí soy vea estos patotes y pues tienen mucha carne me los voy a comer sin considerar que para su supervivencia se acabaron una especie entonces normalmente son marinos gente que no sabía que no se dedicaban en ese entonces a estudiar mucho de lo que es la biodiversidad y pues si les daban en la torre todo lo que había ahí entonces para mí si es bueno si se me hace también como usted dice muy interesante todo ese como juego de palabras de extinción vulnerabilidad islas aves todo todo tiene como que ver en un en el mismo contexto digamos en algún momento de tu formación de pregrado o de posgrado Wallace y Darwin fueron inspiración yo creo que para cualquier biólogo sí bueno pero sucede que estuvieron en islas y estudiaron muchas otras cosas más aves entonces es algo como como directo a lo que tú decidiste sí yo creo que sí y de hecho yo no he visto ejemplares que han sido que fueron de taxidermia por Darwin ni por Wallace pero algunos de mis compañeros tuvieron la oportunidad de ir a Londres dice es que tenía uno de los ejemplares que había colectado Wallace y yo así de se me va a tapero es algo muy impresionante pero pero sí y más las historias que fueron muy diferentes la vida de Wallace y la vida de Darwin fueron totalmente diferentes en muchos términos desde económicamente modo de supervivencia en el mundo digamos y yo creo que sí son una son una inspiración para para muchos biólogos como seguramente lo sabes pero el papá de de Watson era muy amante de las aves y le gustaba en las tardes salir o cuando podía buscarlas como andaban por ahí y Watson lo acompañaba mucho y estuvo aún triste de dedicarse a la ornitología pero fue algo ahí que no esto es muy poquito para mí que sabemos ahí también veo una cierta coincidencia contigo en el sentido bueno estás a las aves y creo que estás en también analizando la parte genética de estos animales pero sería otro personaje que me me recordó me lo hiciste recordar ahora que te escucho los tiempos pre pre de colscreen es que universidad de chicago creo que estuvo primero pero antes de eso pues andaba por ahí pajareando literalmente y viendo y dibujando pájaros entonces ese detalle es interesante un poco más estricto el asunto nos pones los ejemplos de los colores de las calandrias en una visión del dorso de las calandrias y nos haces esta gradación de características de colores y de manchitas y demás mi pregunta es si estos animales independientemente de que correspondan a diferentes regiones no tienen intrarregionalmente cambios de color de manera estacional que dificultan no no se así si no tienen cambios estacionales no migran están ahí todo el todo el tiempo entonces el caso de las calandrias es interesante porque son unas especies que son de evolución muy reciente entonces hace pocos miles de años reciente en términos de la tierra o sea 500 mil años quizá son los cambios que tienen se han dado morfológicamente en algunos cantos pero genéticamente todavía no son tan diferentes digamos y estos cambios morfológicos y de cantos ayudan a la reproducción al aislamiento reproductivo que es lo primero que se da cuando cuando una especie está especiando si no se entienden pues no hay reproducción básicamente aunque tengan los mismos genes si no se entienden pues no es como tú hablas un idioma y yo otro pues no en ese sentido te quería preguntar ¿habría más ventajas para las especies migratorias de aves y su supervivencia? por ejemplo estas que van desde desde el cono sur del continente hasta por allá por Canadá creo más allá dos veces al año no sé como 12 mil una cosa así contra las que están en en aislamiento o en un territorio aislado sí sí el el rango poblacional su distribución es más grande tienen más probabilidad de sobrevivir que una que se encuentra en una isla del tamaño de isla María Magdalena por ejemplo en donde lo más que puede haber son a lo mejor 50 individuos de esa especie porque la isla ya no da para más pudiera haber más pero ya se colapsa la población entonces es sí cuando las islas las aves tienen una distribución más grande es más menos probable que estén que sean vulnerables no imposible pero es menos sí con el hombre no es imposible porque así la ¿cómo se llama esto? la passenger pigeon la este era una paloma la paloma pasajera migratoria que estaba en Estados Unidos migraba justamente pero le dieron en la torre por casa se la acabaron y tenía una distribución grande pero eran tantas tenían tanta carne que las cazaban y se acababa hace tiempo tomé para dar ya me parezco a Benjamín hace tiempo tomé un diplomado de sistemas complejos y ciencias médicas yo soy médico pero casi mucha gente me dice que parezco más biólogo que médico y también he dicho que los médicos serían mejores si tuvieran más cultura biológica pero bueno luego me ataca yo digo eso pero los médicos no les gusta escuchar eso no les gusta que les digas eso no cuando es día del médico los felicito y por qué nos felicitas cuando es día del médico es que la medicina es una la biología ya convulsiona pero bueno este y en este en este pulmado vimos un ejemplo de los vuelos de torditos o estos estorninos o esas cosas nubes sí y que son abundantísimos no chocan entre sí parece que es un desorden pero hay un orden ahí no se ve que alguien dirija a todos ellos en fin y se hablaba de que justamente el tener esta conducta genera un lo que llaman un fenómeno emergente que le podría dar ventajas también de evolutivas y de persistencia quizá como grupo en el caso de las de las aves que estas que puede haber 50 o 60 en una isla ¿se han identificado alguien que le interese conductas de que caigan en el en el área de las ciencias de la complejidad no estoy segura ahí sí no ok ahí sí no 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 tengo mucha idea de eso bueno yo propongo Marco que los resultados que nos dejó al final ahí picados dijo bueno no traigo los resultados sea la invitación para que nos siga deleitando con su mis alumnos que están trabajando mientras este yo andaba en México está muy bien pues muchas gracias Nanda y te deseo todo el éxito muchas gracias muy bien sana contenta hasta luego no pues ya ya lanzó Armando la invitación para el próximo seminario para seguir hablando de aves para seguir yo sí me paso horas no pues que padre que este que emocionante porque además nos contagias nos haces este más interesante cuando uno se emociona y uno expresa emociones al hablar de lo que uno está presentando pues siempre hay un plus por ahí de más también Mauricio quiere preguntarte algo levantó la mano pero nada más déjame mandarte unos saludos rápido aquí dice Lupita Lupita H dice hola estoy en el área de contabilidad pero me pareció muy interesante el tema y aquí me quedé viendo excelente tema me gustó muchísimo ay gracias ahora sí perdón Mauricio adelante no te preocupes buenas tardes bueno primero también felicitarte fue una presentación muy divertida muy entretenida pues yo realmente no sé casi nada de esto entonces van a ser preguntas muy básicas la verdad porque igual apenas acabé la prepa y no estoy en el área biológica entonces no tengo muchos conocimientos pero qué plano a ver primero no tiene mucho que ver con esto de la especiación pero sí con las aves sé que hay una diferencia entre las aves y los pájaros pero nunca he entendido cuáles ¿crees que me la puedas explicar por favor? pues son lo mismo pero aves es como el grupo taxonómico que se utiliza para poner a todos todos los pájaros dentro de del grupo digamos y y supongo que cuando se refieren a pájaros se habla más bien de pues los los gorrioncitos los los cardenales y ya bueno después hablan de avestruces que son más grandes pero por alguna razón a las avestruces no se les habla como pájaros supongo que esa es la la ajá y luego si el grupo es aves como es el grupo de mamíferos este es el grupo aves todos esos están incluidos ahí ay ay y escuché también que hablaste sobre el cuello de botella genético la verdad no sé bien qué es también que me lo puedas aclarar por favor sí básicamente si te imaginas una botella que no tengo muchas pero voy a quitar el voy a quitar a mi calandria de fondo para a ver si no pongo otra vez mi mi chat pero a ver vamos a ver dónde está bueno ahí se ve mi desorden disculpen bueno aquí tenemos una botella si el cuello de una botella es como como un embudo digamos y usted pone todos los genes que están en la población en la en el embudo en la parte de arriba solamente algunos van a pasar o sea si llena el embudo de cánicas de colores a la hora que van bajando solo un par van a pasar y la mayoría se van a quedar arriba en términos de genética de poblaciones un cuello de botella es cuando una población por circunstancias de azarosas pierde distribución pierde la variación genética entonces se queda con muy poquitos genes o formas del gen no sé si me estoy dando a entender pero eso no ayuda cuando hay una enfermedad o algo los estas esta población pudiera que todas tengan la misma enfermedad debido a que todas son genéticamente iguales llegan a ser como tipo clones porque tienen tan poquita variación genética que a la hora de que se empiezan a reproducir es la misma y la misma es la misma y esto ocurre en las chitas y en otro tipo de no se me viene ninguna otra a la mente hay algunas algún tipo de organismo que no me acuerdo unas gallinitas que se encuentran en la pradera esas tienen ese están sufriendo de eso ahorita ya 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 muchas gracias y ya la última este las aves son particularmente vulnerables a este tipo de como de extinción o sea en concreto las aves o en general cualquier especie animal que se encuentre en una isla cualquier especie animal que se encuentre en una isla muchas gracias muy interesante muchas gracias Mauricio voy a permitirme hacer una reflexión pequeña en base a lo que nos explicaste lo que dijo Armando también lo que acaba de decir Mauricio acerca de si la extinción puede ser solamente en aves o en otras especies me quedo pensando en que parecería que las islas existen hasta que se descubren porque también puede ser el inicio de su extinción el ya este el descubrirlas el investigar el querer estar ahí ahora estamos viendo que ya empieza una una un turismo espacial también por ahí vamos a si ya se fueron al espacio no de qué manera nos afecta también esto y de qué manera va va a afectar en fin ya invitaremos ahí a este a nuestros amigos de medicina aeroespacial a que nos hablen un poquito de de esto y bueno aquí tenemos otra aquí en facebook live dice maría de lourdes salinas vergara con el cambio climático están teniendo problemas para seguir cultivándolo en la misma altura de antaño como quien perdón ya me quedé aquí pensando en a qué se refiere yo creo que en algún momento de la plática por ahí mejor mencioné algo de cultivo sí pero el problema del cambio climático por ejemplo es que normalmente a una especie le toman años acostumbrarse adaptarse y cuando es tan rápido no se adaptan o no se no se acostumbra a clima a las nuevas condiciones digamos ya sea de calor o de frío que es lo que pasa con los osos polares los osos polares están acostumbrados a cazar en el hielo entonces pegan y ahí encuentran las focas y lo que se vayan a comer pero ahorita con el deshielo no les cuesta trabajo el encontrar alimento y es tan rápido que no se adaptan claro claro oye yo te quería preguntar este con el con el cuando se va a una especie cuando desaparece qué tanto impacta esto pensando por ejemplo en las fichas de dominó cuando las se cae una y se vienen las otras qué tanto afecta y por otro lado cómo el mismo ecosistema equilibra esto cómo cómo realiza este equilibrio sí afecta por ejemplo en Puerto Rico hay unas plantas que son no son polinizadas por las aves sino que las aves se comen el fruto y a la hora de que pasa por el tracto digestivo rompen la semilla y eso hace que germine si no pasan por el tracto digestivo del ave no pues no germina entonces no puede haber no de esas plantas pudieran ser afectadas debido a que no hay esta ave ahora el tiempo en el que este pase no estoy segura si fuera muy rápido en que algún otro organismo tome ese nicho y empiece a comerse esas frutas y haga lo mismo o si es rápido o lento eso eso no estoy tan segura de cómo vaya a ser pero pero sí impacta el el hecho de que no haya por ejemplo buitres hay una propagación de enfermedades y de bacterias de los organismos que quedan muertos y que los buitres no se comen que puede impactar a otras especies se pueden enfermar o puede pasar algo entonces sí es como el estar en equilibrio la naturaleza está en equilibrio y cada especie hace su función y cada especie está ahí donde debe de estar por ejemplo aquí en Estados Unidos a la hora de que empezaron a matar lobos que son los que normalmente se alimentan de los venados una explosión de venados y hay venados por todos lados y los que los terminan matando son los coches a la hora que van manejando pues les pegan a los venados pero los venados traen consigo otro tipo de enfermedades que pueden llegar a humanos como la de limes que normalmente se encuentran en las garrapatas y bueno sí se da un ciclo una cadena todo está perfectamente organizado en la naturaleza ok 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 pues pues muchas gracias este Nandevi no sé si Ayesha te quiera preguntar algo a mí me surgió una inquietud antes pero le doy la palabra a Ayesha por favor ay no por favor pregunte yo no tengo pregunta ah perdón no se preocupe no se pregunte Nanda tú sabes cuál es el estatus de los colibrís en México en este sentido de la extinción hace tiempo escuché que de Estados Unidos venían mucho a Tijuana sobre todo las artistas a comprar zapatos hechos de plumas de colibrí entonces bueno y de hecho que te no recuerdo si Marilyn Monroe y quizá esta la que hizo de colopatra muchas algunas veces muy guapa Elizabeth Taylor la propia María Félix creo que tenía zapatos que se hacían en Tijuana y eran de de alas de colibrí no no sabes si hay algún estudio que que evalúe el estado de la población de colibrí por lo menos en México depende voy a sonar como cualquier biólogo pero depende de la especie hay unas que están más vulnerables que otras y por ejemplo en el caso de los colibrís hay hay también muchos mitos en que si los te quedas con el corazoncito del colibrí o se lo se lo lo hacen como para pociones de amor o no sé qué cosa y eso si los está afectando no estoy muy no tengo mucho conocimiento de los zapatos o ropa o cosas que se hagan con las plumitas de los colibrís porque son pequeñitos cuántas cosas pueden salir de ahí y y si por ejemplo hay 25 especies endémicas de colibrís en México y bueno existen como 60 especies en todo el continente americano porque los colibrís son exclusivos del continente americano no existen en otro en otro lugar y bueno llegan van desde Canadá hasta la Patagonia y las 60 especies ahí por ahí andan pero hay 25 exclusivas que se encuentran en México entonces yo creo depende de qué especie sea la más utilizada para eso ok bien muchas gracias son muy bonitos sí muchas muchas gracias pues a ver si a Yesha que nos hizo el favor de invitarte a ver si nos hace el favor de leerte creo que hay un error ahí sí ya lo ya lo vi al nombre sí aquí como los trofeos de mundial perdón no podía activar mi micrófono ya me oye lo siento la caravana de la ciencia agradece a la doctora Nanda Devi Cortés por su participación con la conferencia vulnerabilidad a la extinción de aves en islas su colaboración sin duda habrá de contribuir a la comprensión de la naturaleza a través de la ciencia y estimulará a la generación de nuevos científicos saber más para vivir en México 15 de julio de 2020 disponible en la dirección muchas gracias ayesha gracias a ti Nanda muchas gracias ayesha muchas gracias a ti Nanda Devi fíjate que retomando lo último que dice ahí la la constancia la formación de nuevos científicos que interesante que haya estado este joven de preparatoria preguntándote o sea eso nos pareció bueno lo personal me parece interesante ya tenemos la experiencia de un alumno una alumna verdad Armando por ahí de la caravana de la ciencia que vio por ahí a Ricardo Tapia tú te la sabes más Armando si Ricardo Tapia es un médico que está en el doctorado en ciencias biomédicas y trabaja con traumatismo craneoencefálico y pero inflamación pero también es un conocedor muy muy grande de los pocos que yo conozco sobre medicina aeroespacial y de hecho acaban de autorizarle una materia optativa en la facultad de medicina junto con otro con otro médico que también ya participó aquí en la caravana entonces le expuso la biografía de un médico mexicano que llegó a la NASA como cardiólogo y estuvo asesorando en los vuelos espaciales de los que llegaron a la luna interesante que presentó un trazo electrocardiográfico y Neil Armstrong llegó casi a los 200 latidos por minuto en el momento de punizaje etc como colibrí que lo escuchó por ahí en estas redes que Marco hace para que la caravana se difunda lo escuchó desde Tabasco y después se puso en contacto con él para entrar a este programa de jóvenes a la investigación o verano de la investigación una cosa así y el viernes pasado platicamos con Ricardo en mi laboratorio ahí nos reunimos Marco él y yo coincidimos ya nos está diciendo en lo que están trabajando y como Marco platicamos en un inicio de esta idea pues cuando ocurren estas situaciones decimos independientemente de que a todos nos emocionen las pláticas pero esto hace que la caravana se mueva y que valga la pena el esfuerzo que hacen todos por estar aquí entonces esto que me suena a Marco ahorita de joven que preguntó que me parecieron dos preguntas sensacionales este pues es es uno de los objetivos primordiales de que Marco siga dándole golpes a la a las muras que jalan la caravana de la ciudad entonces este pues yo te agradezco también por ese efecto que que se pueda provocar Ananda sí muchísimas gracias y sí es es muy importante llevar la ciencia a a todos los rincones para la ciencia es muy divertida hay muchas cosas muy interesantes en la física en la química en las matemáticas todo es es muy es muy padre y hay muchas cosas que uno que uno aprende o que quiere saber más pero por por pena o por lo que sea no no preguntan y el el que estén unos seminarios como estos hay son son la verdad muy buen muy buena idea pues pues muchas gracias a ustedes y muchas gracias por contribuir no sé si alguien traiga algo para leernos en la caravana para declamar no también estamos tratando de impulsar esta parte poética poética de las letras ayer anduve en el museo de antropología e historia de ahí en Chapultepec este y va de la mano las artes o sea no puede haber ciencia sin artes como platicamos hace días con Armando también en la caravana la pintura rupestre es un arte y tiene que ver con tecnología y tiene que ver con ciencia y tiene que ver con con historia o sea es 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 maravilloso esto entonces este pues decidimos aquí en la caravana Nanda este pues incluir al final una una este un poema un escrito este y pues si me permiten leerles algo claro aquí encontré algo de de Pablo Neruda sí que se llama el vuelo no y andolo con las aves y dice así el alto vuelo sigo con mis manos honor del cielo el pájaro atraviesa la transparencia sin manchar el día cruza el oeste palpitando y sube por cada grada hasta el desnudo azul todo el cielo es porre y limpia el mundo con su movimiento aunque el ave violenta busque sangre en la rosa del espacio aquí está su estructura flecha y flor es el pájaro en su vuelo y en la luz se reúnen sus alas con el aire y la pureza oh plumas destinadas no al árbol ni a la hierba ni al combate ni a la atroz superficie ni al taller sudoroso sino a la dirección y a la conquista de un fruto transparente el baile de la altura con los trajes nevados de la gaviota del pretel celebro como si yo estuviera perpetuamente entre los invitados tomo parte en la velocidad y en el reposo en la pausa y en la prisa de la nieve y lo que vuela en mí se manifiesta en la ecuación errante de sus alas oh viento junto al férreo vuelo del cóndor negro por la bruma silbante viento que traspuesto el héroe y su degulladora simatarra tú guardas el contacto del duro vuelo como una armadura y el cielo en el cielo repite su amenaza hasta que todo vuelve a ser azul vuelo de la saeta que es la misión de cada golondrina vuelo del ruiseñor con su sonata y de la cacatúa y su atavío vuelan en un cristal los colibríes moviendo esmeraldas encendidas y la perdiz sacude el alma verde de la menta volando en el rocío yo que aprendí a volar con cada vuelo de profesores puros en el bosque en el mar en las quebradas de espaldas en la arena o en los sueños me quedé aquí amarrado a las raíces a la madre magnética a la tierra mintiéndome a mí mismo y volando solo dentro de mí solo y a oscuras muere la planta y otra vez se entierra vuelven los pies del hombre al territorio solo las alas huyen de la muerte el mundo es una esfera de cristal el hombre anda perdido si no vuela no puede comprender la transparencia por eso yo profeso la claridad que nunca se detuvo y aprendí de las aves la sedienta la sedienta esperanza la certidumbre y la verdad del vuelo recordando a Pablo Neruda pues pues sí pues pues muchas gracias este queridos amigos y sigamos emprendiendo estos vuelos para no extinguirnos y cuando esto suceda que habremos dejado cierto material genético que se conjunte con otras cosas más maravillosas que las que estamos viviendo y las que estamos sintiendo yo creo que vamos por buen camino y este pues a seguirle muchas gracias Nanda muchas gracias a Yesha que ya se fue también por invitarte este y qué te parece si nos tomamos una foto de grupo una foto vamos a encender las cámaras Carla López también dice felicidades por su caravana que alienta más jóvenes a dedicarse a la ciencia aplausos a mi amiga Nandadeli gracias Carolina a Susana Cortés también que ya yo creo que la sacó el chat el chat si ya se metió acá Facebook Live entonces Cata qué gusto verte sale y vale vamos a tomarnos la foto una dos tres así en la cámara y qué padre que todos los días viéramos a la vida como si nos tomáramos una foto contentos y listo pues pues muchas gracias no sé si quieras agregar algo este Nandeli Nanda muchas gracias por la invitación muchas gracias por la invitación y espero que hayan aprendido aunque sea un poquito de las aves y y otro poquito de las poblaciones en islas muchas gracias por tu plática muy bonita gracias muchas gracias pues muchas gracias entonces a todos Angie muchas gracias por Facebook Live a ustedes que sigan muy bien todos un abrazo un abrazo hasta luego que tengan muy buen día muy buenas noches buenas noches finalmente bye 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 adiós cuídense bye chistos chino chino